Y entonces decirle de repente cosas que no debo decir o no debía decir en ese momento o en ese modo. Enrique Guzmán, molesto y algo enredado, publica este video ofreciendo una explicación respecto a sus declaraciones dadas en días anteriores. Hola que tal espectadores, bienvenidos a la opinión de un simple espectador. Yo soy Betillo San y en este video hablaremos de todas estas polémicas declaraciones que ha dado Enrique Guzmán y de cómo ahora miles de espectadores han alzado su voz en apoyo a Frida Sofía. En días pasados, Enrique Guzmán se encontraba en una conferencia de prensa debido a la presentación que tendría junto a grandes leyendas en la caravana del rock. Sin embargo, perdió la cordura ante la pregunta de una periodista, quien lo cuestionó, acerca de todos estos señalamientos que lo incriminan teniendo un acercamiento indebido con una menor de edad. Y esto se sabe gracias a las palabras del public relacionista Emilio Morales, quien en una entrevista aseguró haber visto ese video y donde informa que toda la familia de Enrique Guzmán tiene conocimiento de este. En su video de disculpa, Enrique Guzmán asegura que este video no existe y pide que se muestre como evidencia. Obviamente estamos hablando de un tema muy delicado y que de publicarse se estaría violando la ley. Respondí con sarcasmo entonces, ya molesto y era el último momento en el que yo me retiraba. Y insistió una mujer que estaba ahí sentada. Que había un video y yo quisiera verlo y quisiera que lo vieran ustedes y quisiéramos compartirlo todos, pero yo no he visto nunca ese video del que habla la mujer. Lo que sí se ha dicho mucho es que la familia de esta menor es quien debería poner la denuncia ante la fiscalía, aunque dudo mucho que la familia tenga en su poder dicho video, ya que este video lo tiene Enrique Guzmán y por supuesto que no se lo mostrará a nadie más. Si la madre de esta menor no la ha hecho, pues no sé qué razones tenga, pero debería de tomar cartas en el asunto si es menor de edad. En cuanto a la identidad de la menor, se decía que se trataba de la hija de su exnuera Mayela Laguna. Sin embargo, Mayela ha dicho que con su hija no llegó tan lejos el asunto, aunque sí reconoce que hubo un acercamiento muy indecoroso. Ya lo comenté, en una fiesta hubo ahí algo y que él lo hizo de broma y hasta el día de hoy va a decir que lo hizo de broma, pero pues mi hija no lo tomó así. Y en esta entrevista Mayela reveló que hará la denuncia pertinente, sabiendo que esto puede implicarla a ella, pues por no haber hablado a tiempo. Sin embargo, admiro mucho de ella que ponga por encima a su hija sabiendo que aunque puede salir implicada, se va a hacer justicia con el señor Enrique Guzmán. Lo más seguro es que ya se haga una denuncia pertinente y que el juez decida qué onda, respecto a mí también. A lo mejor tienen algo que decir de mí por no haber denunciado en el momento. Y es que Mayela está consciente que así como ella tiene mucha información de la familia Guzmán, también ella misma tiene cola que le pisen, pues dice que tampoco tiene buena fama, pues en el pasado ha cometido errores y sabe que esto también le juega en contra. Y fue precisamente la mala fama lo que hizo que muchos espectadores no le creyeran a Frida Sofía cuando reveló en aquella entrevista con Gustavo Adolfo Infante lo que su abuelo Enrique Guzmán había hecho con ella cuando era pequeña. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me hizo cosas feas. ¿Qué te hizo? Me maloció. Y yo recuerdo que en aquel momento quienes sí creyeron en Frida Sofía estuvieron compartiendo en redes sociales un video antiguo en donde en un programa de televisión Enrique Guzmán sabrociaba a su propia hija. Es que luego cuando viene luego le tienen que agarrar uno las manos porque... ¿Están contigo? ¡No! Ni modo que me culpen por esto. Es mi hija. Ya está buenísima. Este video sumado a las acusaciones de Frida y ahora toda la demanda que viene por parte del padre de la hija de Mayela Laguna hacen que muchas más personas se sumen en contra de Enrique Guzmán. Y si aparte le sumamos que el señor se hunde cada vez más cuando abre la boca, creo que el panorama no le pinta muy bien para él. Y bueno, hace algunos años, después de salir de esta entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía dejó clara su postura de demandar penalmente a su abuelo Enrique Guzmán. Ya no supimos en qué quedó ni en qué proceso va esta demanda, pero sí creo y sé, estoy seguro de que a ella le afecta mucho el hecho de que en esta demanda también haya entrado su propia madre, Alejandra Guzmán. Agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia. Es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán. En este video Frida Sofía nos cuenta que cuando ella aceptó dar la entrevista a Gustavo Adolfo Infante, lo hizo para cambiar la opinión y perspectiva que se tenía de ella. Sí recuerdo que Gustavo Adolfo prometió hablar de todo lo relacionado con su mamá, pero jamás, jamás se imaginó que dentro de la plática, Frida Sofía hablara de lo que le tocó vivir en su infancia con su abuelo. Para mí es muy importante señalar que mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona. Y es que como ella misma lo explica en este comunicado que lanzó hace ya varios años, le duele entablar esta demanda porque esto significaría estar aún más lejos de la persona que debería estarla respaldando en un momento tan complicado como este. Me duele profundamente estar en esta situación, meramente jurídica y personal, con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá. Hay que recordar que ella ha estado distanciada de Alejandra Guzmán desde hace ya varios años y en una ocasión tuvieron oportunidad de charlar públicamente en el programa Despierta América, en donde todo pintaba a que habría reconciliación. Hola, buen día, ¿cómo están? Hermosa, ¿cómo estás? Alan Thatcher, Carlita y bueno, pues qué mejor que te mande un saludo y un abrazo enorme que tu hija Frida, que está aquí con nosotros. Hola, ma. Ah, qué bueno, ¿cómo estás mi niña? Y yo no sé ustedes, pero en aquel momento yo sí me emocioné de ver este encuentro, aunque sea por teléfono o en televisión. Y sé que es algo muy privado y que es algo muy de ellas y solamente ellas conocen qué es lo que pasó en realidad, pero yo sí noté muy sincera a Frida Sofía. Vi cómo se le iluminaron esos ojitos al ver que su mamá sí contestó la llamada porque seguramente pensó que Alejandra no iba a tomar esta llamada en público. Pues mami, para ser feliz te necesito en mi vida, para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado. E incluso Frida le dice que a pesar de estarse demostrando cariño públicamente, les hace falta una buena plática madre e hija. Alejandra Guzmán decía que sería un momento para estar solo ellas dos, pero Frida recalcó que este encuentro y su camino a la sanación debería ser en presencia de un profesional. Lamentablemente al día siguiente, la oficina de representantes de Alejandra Guzmán lanzó un comunicado diciendo que la cantante fue presionada a tener esta llamada al aire y que nunca estuvo de acuerdo con ventilar este encuentro de manera pública. Y yo creo que este cambio tan repentino que tuvo se debió a que Frida Sofía, 10 minutos antes de la llamada, así como fue de sincera al decir que necesitaba a su mamá, también lo fue al desmentirla y tacharla de estar actuando. En mi opinión creo que las intenciones de Frida Sofía de tener ese acercamiento con su mamá eran sinceras y también probablemente las de su mamá, porque pues es su mamá. Pero sí siento que tanta sinceridad de Frida Sofía le molesta a Alejandra Guzmán y seguramente esto sería una bola de nieve que después sería imposible parar e intuyo que fue por esto que prefirió optar por seguir separada de ella, a tal grado que al día de hoy sigue sin apoyarla en su demanda en contra de Enrique Guzmán. Y yo no he hablado porque es mi hija, yo no le he demandado porque es mi hija, pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora está en contra de mi padre que tanto la apoyó. Y pues bueno espectadores, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Por favor, no te vayas sin escribir en los comentarios qué es lo que opinas respecto a todo ese tema que se ha suscitado tras las declaraciones de Enrique Guzmán. Y dime por favor, por qué piensas lo que piensas. Me gustaría mucho leerte y decirte qué es lo que opino acerca de ello. Muchas gracias y hasta la próxima. Y no me gusta que diga yo siempre la he esperado y no regresa cuando yo nunca me fui. De acuerdo. ¡Gracias!